Ahora te voy a enseñar cómo puedes buscar a cantante y nombre de la canción al mismo tiempo utilizando la lupa que tenemos aquí arriba. Le damos clic y aquí me aparece, si te fijas aquí parece algo que dice todo. En todo quiere decir que buscas tanto cantante como nombre de la canción. Entonces voy a buscar la incondicional. Entonces puedo buscar la incondicional, en dado caso. Y me aparecen pues varios tipos de canciones que se cantan la incondicional. En este caso es Buscando por nombre de la canción. Ahora por ejemplo, si yo elijo la de Karaoke, pues ya la seleccioné, la versión de Karaoke. Pero ya si no me gustó esta versión, también puedo regresar al menú. Y ahora sí buscar también por artista. Voy a buscar Luis Miguel. Y me aparecen aquí igual todas las canciones que tiene en este caso Luis Miguel. Entonces aquí busco con cantante y busco con nombre de la canción. Entonces si yo le doy clic, acuérdense las versiones que tenemos. Lírico, Karaoke, Videoclip y Original Karaoke. Todo lo que es Karaoke no tiene voz. Lo que es Lírico, Videoclip, tiene voz y es canción original. Como por ejemplo esta de Diamanta del Amor. Le damos play, la adelantamos. Y pues tenemos la versión acá. Y si queremos buscar, cada vez que le demos clic a cualquier canción, es cuando empezamos a escucharlas, ¿no? Y esa es la que tiene la canción de la voz original. Que me estás dando, ¿qué tendrás que dar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!